¿Qué es el presupuesto? El presupuesto del verdugo con unas modificaciones es un presupuesto que continúa implementando necropolíticas. Y qué bueno, y asimismo lo vimos en las vistas del compañero Santa, que hay dinero que estaba escondido, que no se había utilizado, que estaba oculto. Vamos a hablar entonces del presupuesto oculto. El presupuesto oculto. Y eso no es un término mío. El presupuesto oculto lo ha traído el analista senior de política pública, Daniel Santa María Ots, de Espacios Abiertos. La organización que solicitamos que dentro de las vistas de la Comisión de Hacienda se citara. ¿Y qué es el presupuesto oculto? Es un dinero que el gobierno de Puerto Rico deja de ingresar. Es un dinero que el gobierno de Puerto Rico los regala o lo invierte, en el mejor de los casos. 21.194 millones de dólares. Esto sale de la ley, del Código de Incentivos de Puerto Rico. Y nosotros no sabemos, no sabemos qué ocurre con ese dinero, porque no hay informes que nos digan si los incentivos, si las extensiones, si el dinero que se está regalando, tienen unos efectos beneficiosos para el país. O si por el contrario, los estamos tirando por la borda. Pero hablemos un poco sobre el proceso. Nosotros entendemos que se ha hecho todo al revés. O al menos, sin incluir una parte fundamental. Primeramente, nosotros deberíamos evaluar cuál es el presupuesto que necesitamos. Para que el gobierno pueda funcionar y brindar servicios a la gente. Para que el gobierno pueda promover el desarrollo económico y social. Eso es primero. ¿Cuál es el que necesitamos? ¿Cuál es el presupuesto óptimo? Luego de nosotros ver cuál es ese presupuesto, ver qué agencias e instancias gubernamentales tenemos que fortalecer. ¿Cuánto necesita la universidad, por ejemplo, para completar la plantilla de profesores y profesoras? Para que el estudiantado pueda tener las secciones disponibles y recibir la mejor educación. Y que el profesorado pueda tener el tiempo y el espacio para investigar, para publicar. Y con todas esas medidas, generar desarrollo económico y social para Puerto Rico. El gobierno tiene que brindar servicios y para eso tiene que funcionar. Garantizar los derechos humanos, salud, educación, trabajo, vivienda. Mejorar la calidad de vida de la gente para que puedan hacer realidad sus proyectos de vida. Y permitir que Puerto Rico tenga un proyecto de vida colectivo basado en el desarrollo sustentable. Ahora, vamos a los segundos. Y antes de ir a los segundos, le voy a traer una imagen. Nosotros queremos un presupuesto que tenga suficiente personal. Y esta es la imagen. La otra vez usé la operatura en dos, pero vamos a traer el gran combo. Vamos a traer el gran combo. Este es el presupuesto óptimo. Que necesitamos, ¿verdad? Pero ¿saben el presupuesto que nos da la Junta? Este. El de un hombre banda. Que toca distintos instrumentos a la vez. ¿Cómo rayos el gobierno de Puerto Rico puede funcionar? Necesitamos. Tenemos una banda completa en vez de un hombre banda. Y vuelvo y repito. No es por falta de dinero. Tenemos el dinero para la banda completa. Vamos al segundo punto. Después de ver cuál es el presupuesto que necesitamos, antes de someterlo, lo próximo que debimos haber hecho es revisar todo el código de incentivos de Puerto Rico, que es la ley 60 de 2019, que incluye las famosas leyes 20 y 22 y el dinero que dejamos de ingresar a nuestra cuenta que nutriría nuestro presupuesto, que es este. Este es el número. Ese dinero no entra y no está en el presupuesto. Así que está ahí y no se gasta. Se gasta mal. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿tenemos dinero para regalar? ¿Tenemos dinero para invertir en el mejor de los casos? ¿Cuál es el rendimiento económico y social de todos y cada uno de los incentivos? ¿A quiénes benefician? ¿A unos pocos o a las mayorías? ¿Mejoran nuestra calidad de vida? ¿Aportan a la justicia social? Y vamos a lo segundo. ¿Qué es lo que ocurre con estos 21.194? Míralo aquí. Aquí está. Míralo. Aquí está. No, no, esos son los de las leyes 20 y 22. Míralo ahí. No, no, no. Es más, tiene bigote. Se parece más a usted. ¿Y qué ocurre? Se llevan el dinero. Se llevan el dinero. Y las corporaciones extranjeras también. Ese dinero no llegó ni al Banco Popular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible que estemos organizando a Puerto Rico? Y el presupuesto es ese documento rector. Que va a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Sin haber analizado todo lo que tiene que ver con incentivos económicos. Para que otros se beneficien. Ya ustedes lo vieron. Vamos a hablar de otros presupuestos. De agencias que ni siquiera deberían existir. Vamos a hablar de la AFAF. El presupuesto de la AFAF es de casi 84 millones de dólares. Casi 84 millones de dólares. Y el 88% se gasta en servicios profesionales. 25 millones de dólares. 25 millones de dólares. En contratos de asesoramiento legal. Aunque tiene una oficina de asesoramiento legal de 17 empleados. También la Autoridad para Alianzas Público-Privadas. Que es el organismo rector de la privatización. Y tampoco debería existir. 15.3 millones de dólares. Vaya sumando. Ahí están los 94 que le hacen falta a la Universidad de Puerto Rico. Y hablando del dinero de la Universidad. Dice que para becas. Mire con quién va a tener que solicitar las becas los estudiantes. El grupo de trabajo está compuesto por la Universidad. Por Hacienda. Por AFAF. Y la Junta de Contrán Fiscal. ¿Cuántas becas va a otorgar? ¿A quién les va a otorgar esas becas? ¿A quién les va a otorgar? Pero bien. ¿A quién les va a otorgar? ¿A quién les va a otorgar? Gracias. Gracias. Gracias.